J-Tunes on the D ¿Y cómo sobrevivimos como pareja? ¿Nada que hablar? ¿De qué? ¿De cómo sobrevivimos como pareja? ¡Uh! Necesito como siete episodios Mira, ya empezamos de nuevo con las quejas de Desiree Ahora esto cambió la bola aquí en el Desiree Podcast No me estoy quejando, solo me lo estoy diciendo Por si acaso, para los que estén viendo esto van a decir Adiós, pero ustedes están vestidos igual que el episodio anterior Vamos a ver como ocho episodios con la misma ropa No, no, somos pobres Sí, sí, somos pobres Pero me refiero a que no, no nos quedamos sin nada Lo que pasa es que estamos grabando todo en un mismo día Ya que tenemos una semana super ocupada Estamos en los trabajos, nuestras 20 cosas Los problemas que hemos tenido Por eso que estamos aquí desahogándonos con ustedes Con la familia del Jorge Guevara Podcast Y ahora el de Desiree Desahogo Podcast También a la misma vez Vamos a hablarle De un tema que ya es super viejo Pero a nosotros no nos importa Y es De la sirenita Para este servidor A mí no me importa mucho Lo que está pasando Que es lo de la sirenita Morena No me molesta Me tripea Me gusta la inclusión de que De que este público Esta juventud Los niños Porque nosotros somos ya viejos Esto es para los jóvenes Esto no está hecho para nosotros Vamos Y de momento ver Que estos niños Que son morenos Que de momento ahora están representados Por estas sirenitas Lo ven y se emocionan Se sienten identificados Yo lo encuentro bonito Pero En este hogar Yo sé que ella no tiene problemas Con lo de la raza O sea Por si acaso Paréntesis No somos racistas en este hogar Que hagamos chistes diferentes ¿Verdad? Porque la gente Todo lo malentiende Todo lo malinterpreta Todo eso Y tú no puedes relajar con nada Porque ya eres Te señalan ¿No? ¿Verdad? En nuestra vida privada Con nuestras amistades morenos Blanco Mexicano Cubano De donde sea Te relajamos Igual como si fueras borigua No nos importa tu color Ni tu ideología No nos importa Te vamos a relajar Igualito Cuando estamos en el privado Personalmente yo adoro Ese tono de piel Porque ve Este tono de piel Color Salamanca ¿Sala qué? ¿Sala qué? Salamanca Salamanca ¡Wow! Salamanca Salamanca Acabamos de descubrir Una nueva especie De De Salamanca 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 ¿Qué clase? Este es porque Yo empezo hoy La salamanca En Discovery Channel Vean esta nueva especie De Usuna Un nuevo reptil Entre español Y inglés Disparate No, no mami Pero te guillaste Con Salamanca Este clip Va para todos lados Yo no dije Salamanca Te vamos a tripiar Corillo Yo no dije Salamanca Te escribo Es que yo puse los ojos Como vaca cagona Y que como que ¿Qué te estoy diciendo? Hiciste Salamanca Salamanca Dígiste después Salamanca Yo no me acuerdo Como dice Qué clase de bulqueria Ok Ay, por eso nunca Vamos a echar para adelante En este podcast Nadie nos va a ver Por esta mierda Esto es el podcast De los morones Esto Quejones y morones Pero qué clase Ay, pero te voy a poner Los efectos de Clara Gómez Aquí Qué felicidad Májica Caballero Tenemos la Acuérdense De este nuevo reptil La Salamanca De decir Ella lo descubrió En la quebrada Allá para los blancos Ay, que eso soy yo Eso es Este es mi Ese es tu color De piel Colorsome Ajá Sí Ay, yo no puedo caer Que esto Aquí Seriedad Seriedad Espérate Que se nos va el tiempo Aquí Tres horas Aquí Muchachos Volvemos otra vez Sí Pues yo Ok Es que no puedo Conectarme nuevamente Respira, respira Ok Yo no tengo ningún problema Con eso Al contrario Incluso yo le he dicho Yo le he dicho a Jorge Que si algún día Tenemos la oportunidad De adoptar un niño A él me gustaría Que fuera así Así como Moreno Ok Yo amo Piel morenita El pelito morenito Yo lo amo Y me encanta Pero Yo considero Que si Tú te estás Dejando Es como que yo hago Una película Que diga Basada en hechos Reales Sí Pero Cambia toda la historia Para Acomodarla A algo Pues eso no es hechos reales Bueno Sí Entonces Es como que Si la historia dice Que fue de cierta manera O que el personaje Es de cierta forma Pues eso es Es como faltarle Respeto Al autor O a la persona Que creó eso Sí Pero Ok Porque si tú quieres Hacer algo De incluir Y quieres incluir O quieres hacer Porque no haces Mejor Una gran historia En donde Las personas Los niños Que van creciendo Se puedan sentir Identificados Porque ya Ok La historia De la sirenita Ya tuvo su público Identificado Que fuimos nosotros Sí Entonces Crea algo Bueno Grande Para que entonces Esos niños Se sientan identificados Pero Es como que Ya no hay Creatividad Y lo que hacen Es que toman Una película Y quieren crear Un live action O quieren crear Algo sobre Ya Que está hecho Porque lo que pasa Es que Desde el punto De vista De negocios Es más fácil Para ellos Llevar esta historia Que ya existe Pero le dan Este toque Para que sea Atractivo Para ese público Porque Así Es como te digo O sea Tienes que pensarlo Si tú eres El inversionista Tienes que pensarlo Desde ese punto De vista Yo voy a invertir Dinero en algo Que yo sé Que me va a generar Dinero a mí De vuelta Y no voy a experimentar Por eso es que Las películas De Marvel Este Las de Batman ¿Cuántas Batman No han salido? A mí me gustan Porque el personaje Batman Pero no han cambiado A Batman Pero Batman sigue basado En Batman Si Ok Pero Han cambiado El traje 20 veces Hay diferentes Historias Y versiones De Batman Bueno Le puedes cambiar El traje 40 veces Estamos hablando De Cómo es El personaje Acuérdate Que venimos Por lo menos Vivimos en Estados Unidos Y en Estados Unidos Del 2016 Al 2020 Estuvo Trump En el poder Y que pasó Hubo un momento Que O sea Inclusive nosotros Siendo latinos Tú sentías El racismo Pero rampante Y donde nosotros Vivimos Que esta ciudad Por lo menos La ciudad Dentro Es bastante Diversa Pero una vez Tú cruzas La verja Para afuera de la ciudad Esto es Racismolandia Aquí al lado O sea Esto no es fácil Aquí para nadie De cualquier cultura Si tú no eres blanco Es complicado aquí Tú sabes Y yo trabajo Con esa gente Y O sea Y yo los escucho Porque ellos me hablan Y me tocan temas Y tú es que Como que la curiosidad Y en la forma en que ellos Te miran No te miran Igual que O sea Yo he tenido conversaciones Con árabes Hindú Con un montón de gente Inmigrante Y ellos Yo me siento Normal con ellos Pero de momento Tú cruzas esa verja Que te digo Fuera del área metro Aquí Y sabes Cómo Te sientes raro Siendo ciudadano Porque somos ciudadanos Este ¿Qué pasa? Al de momento Cambiar la administración Ahora estamos en un gobierno demócrata Lo que sea Pues Estas culturas Que se sentían quizás Oprimidas Bajo esos cuatro años De Trump Pues ahora es como que Le están dando ese cariño Como que bueno Inclusividad Aquí estás aquí Gente que sean Yo creo que He notado como que Hay mucha presencia Como que De lo que es el tema De los gays Y las lesbianas En películas ¿Qué pasó con La de Esta gente La de Greer Ajá Que a mí me encantó Esa película A mí me gustó Claro que sí Porque Se basan En Estereotipos Ajá Y no Le dan la oportunidad A ver Lo que realmente Te enseña la película Sí Y yo Cuando la vimos A mí me gustó Sí la película Estuvo buena Pero a lo que me quiero A lo que me refiero Con lo de la sirenita Que a mí lo que Y yo entiendo El punto de vista A mí tú me tiras Un Batman Que a mí me gusta Batman Un Batman Que sea Moreno A mí quizás Puede que me choque Al principio Como que wow Espérate Me cambiaron El personaje original Pero en fin Por lo que realmente Te voy a juzgar Por cómo tú actúas Y cómo tú te desempeñas Como actor Pero quizás sí Yo puedo sentir ese shock Como que wow Pérate Porque sí Yo entiendo Que original Crearon esta imagen De esta forma Es como crear ¿Cómo se dice Al de Black Panther Creo que tú has escuchado Black Panther Es como que ahora Tú pones a un Black Panther Y el tipo es blanco Pues ahí También es lo mismo Wow Un shock Eso es a lo que yo me refiero Pero al final Te voy a juzgar Por cómo actuaste Y tu desempeño No por el color Pero sí yo entiendo El cambio Sí Yo entiendo El problema No es tan siquiera Como dice la gente El color Porque Sería como que De momento Vamos a hacer la película De la sirenita Y pusiste a una actriz Que es rubia Y de ojos verdes Ella no es rubia Y de ojos verdes Y es peli roja Ajá Sí Esa parte pues yo la entiendo Pero el detalle fue Que se le salió la costura A mucha gente Ajá Eso sí Y si mucha gente Se puso a hacer comentarios Bien racista Y tú dices Bebado Espérate coño O sea La muchacha es talentosísima Canta súper súper bien Ella es cantante Ella canta No sé si es cantante Pero sí escuché A ella cantando A ella cantando Y sí Canta Canta muy bien Y Pero Yo entiendo que es como el hecho de Ya No crear cosas nuevas Que es como la película Encanto Ajá Esa película salió Y ahora todos los niños Aman la película Todos los cumpleaños De las niñas que he visto Son de la película Encanto Sí Porque crearon un personaje Nuevo Inclusivo Sin forzarlo Y Tuvo muy buena aceptación Pues ¿Por qué no hicieron eso? Igual que Coco Coco fue una película Para latinos Igual que Coco O sea para comunidad latina Yo amo Coco Coco estuvo durísima Y claro Encanto está durísima Pero Riesgos Como ese Hacer un Coco Hacer un Encanto Es difícil O sea Y Es fácil desde afuera Tú decir Ah pero Pero ¿Por qué hicieron esto? Pues claro Porque Del punto de vista Como fan Es una cosa Pero los inversionistas Que están detrás De todo este revolú ¿Sabes? Ellos quieren dinero Pero ellos podían crear Más historias de la sirenita Porque por ejemplo Yo me imagino Que tú no lo sabes Pero yo como Voltearte un poquito El micrófono Yo como fan Gracias Que Que de niña Vi la sirenita Yo sé que la película De la sirenita Tiene una segunda parte En donde la sirenita Tiene una hija Con el príncipe Y se desarrolla la historia ¿Eso tú no lo sabías? Eh no me acuerdo Yo la vi De hecho yo tenía Esa película ¿La segunda parte? No la primera Es lo que te estoy diciendo Pero salió la segunda Claro Yo tenía la segunda Esa película todavía Está en mi casa En un cassette De la segunda Que a mí me encantaba ¿Por qué no desarrollas Una historia así? O hay más sirenas Que viven allí La sobrina La hija La hermana La descendiente La que Lo que sea Sí porque Ariel Era la de La famosa Y la forma de tú Generar más dinero Es con la famosa De nuevo Experimentar Es más difícil Y más riesgoso Para los inversores Yo siento que No es que sea experimental Siento que ya No hay tanta creatividad Como antes Difiero Hay creatividad Lo que no hay es Ganas de perder dinero Es todo Eso es todo Porque Ahora mismo De nuevo O sea ¿Cuántas Marvel X-Men No han hecho? Historias viejas Que fueron exitosas Y las han reciclado Durante todo este tiempo Igual que Star Wars Que estábamos hablando En el episodio pasado Que ahora mismo Salió la serie De Obi-Wan Súper brutal Los que no la han visto Vayan y véanla Tan pronto terminen este episodio La otra cosa es Ahora están haciendo Otra historia Que sale Creo que próximamente Ahora es octubre Creo Que también de Star Wars Otra serie O sea Es que Algo que eran Seis películas Lo convirtieron en nueve películas Y de nueve películas O sea Tiene un Subgénero de series Pero salvaje Ahí no han cambiado A nadie Simplemente Han hecho Nuevas historias De una historia Que ya estaba Porque funcionó ¿Entiendes? Y deja plata O sea Cuando un parque de Disney Te hace un tema O sea Un parque temático Es porque ellos saben Que ahí hay plata O sea Ellos no son tontos Ellos ven números Saben lo que está pasando De manera global Y por eso Se arriesgan Y meten dinero Y por eso Es lo que está pasando Con la sirenita ahora Hay que darle la oportunidad Y verla Ah no Si hay que verla Yo quiero verla Y yo considero Que la muchacha Va a ser un Muy buen trabajo Pero si estoy contigo En que Si deberían Coger historias nuevas Y hacerlas Como por ejemplo Game of Thrones Que fue lo que este tipo Escribió un libro Super salvaje Un par de gente Lo leyeron Dijeron Párate Esto es un palo Y crearon esta historia Que salió en nuestra época Y quizás Nuestros hijos O nuestros nietos Van a saber De Game of Thrones Porque Game of Thrones Va a ser Ese Star Wars Game of Thrones Va a ser Ese Harry Potter Que eso es algo Que a ti te encanta Salió en nuestro tiempo Por eso va a ser Una historia Y unas películas Que van a durar Por décadas Es lo que digo Sacar historia De la historia No No tratar De cambiar La historia Eso es Como que Mi única Crítica No trates De cambiar La historia Por Nada Por complacer A la gente Por complacer Exacto Por caer En que todo el mundo Este feliz Porque Al que es fanático De verdad Que quizás Muchas Aunque no lo crean Muchas mujeres Ya Madres de niños Y todo Fueron fanáticas De esa película Y quizás Eso es un Bonito recuerdo Son realmente Fans Y pues entonces Ya ellas No se sienten Igual Porque Esa mentalidad Estuve toda Mi vida Pensando Que Que este color Era verde Y ahora Es rojo Pues De nuevo Eso es por plata Todo fue por plata Y Pero deberían Mantenerse Frescos Creando cosas nuevas Yo sí quiero verla Y yo quiero Quiero verla Y Y darle la oportunidad A la muchacha Ese día voy a cocinar Aquí Este Voy a cocinar Los Los taquitos ¿Cómo le podemos Llamar a eso? Yo no sé cómo A nuestros amigos Mexicanos Por favor Que me digan ¿Cómo se le llama A eso? Hay que invitar a Alfredo Alfredo Por favor Ven Tenemos que invitarte Para que haga guacamole Porque tú eres El Dios De los guacamole Amores Es Alfredo Nuestro querido amigo Mexicano Este Hay que traerlo Ese día La señora aquí Presente Espérate ¿Por qué tú me dices Señora Si tú dices Que yo soy Tu compañera En el cuarto? Sigue siendo Mi compañera En el cuarto No, no, no Si yo soy señora Yo soy tu Tu pareja No, no, no Señora Yo dije señora Como ver una señora En la calle Señora Es lo mismo Señora ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Señora nada Señora nada Señora Tú no eres una nena Claro que sí ¿Qué? Tú vas para 30 ¿Cuántos años? ¿Qué te pasa 30? ¿Qué vas a dormir afuera hoy? ¿Qué te pasa? ¿Por dormir afuera? ¿30 qué? ¿Te pasa? Yo no me acuerdo ¿Qué año tú naciste? En el 93 Pues por ahí como 35 Una cosa así tiene ¿Qué te pasa? ¿No? Yo no sé de matemáticas ¿Cuántos son? Tú me estás preguntando A mí cuántos años yo cumplo Hombre, yo no me acuerdo Gente Eso es para que ustedes vean No se acuerda De cuántos años tengo Ni cuándo cumplo Nada No se acuerda de nada Esto me duele Ya sé porquería Digo, si el sonido está funcionando Esto me suena obvia Mira Sí Pues yo te repito Este Los accidentes ocurren Tienes que tener cuidado Que no te vayas a golpear Los dos ojos con la puerta Cuando vayas a salir Pues yo Ya que hablaste de cocinar Pues yo estaba viendo Un documental En Netflix De Que los mexicanos Creo que se llaman Los dorilocos O algo así Y es que ellos Agarran dos bolsos De estos De papitas fritas Lo abren Y le echan Casi carne Este Jalapeño Queso Salsa Eh Hasta dulce Yo creo que le echan a eso Entonces Yo voy a ese documental Y le envío una foto ¿Quién fue lo que te escribió algo? No me acuerdo Bueno Ya nosotros lo habíamos hecho anteriormente Para comprar los materiales Y lo habíamos hecho Y nos había mucho gustado Como había quedado Así que decidimos repetirlo Ajá Pero Porque esta vez Iban a tener más cositas No era algo así No recuerdo Fue porque decir No recuerdo ni por qué decidimos hacerlo La cosa es que la chef Decide Bueno La chef Oye Escucha La chef Voy a explicar primero Que es que Como todos saben Nos acabamos de mudar Y estamos utilizando Una estufa nueva Y esta estufa es De 0 a 100 En 3 segundos Es como que Del 0 al 50 Es mucho fuego Del 50 Al 100 No hace nada O sea No hay Espérate Lo dijiste mal Del 0 al 50 De low a medium Es low No 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 es como que No 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 Es No 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 Porque es que Incluso eso está hasta el revés Si tú le das Para este ladito En lo primerito Si lo pones en lo primero El micrófono por favor Si lo pones en lo primero Que es low No Si lo pones en lo primero Quema un montón No Es negativo Voy a parármelo Voy a sacar una foto Si tú lo pones en low Gente De low a medium Le van a creer A la persona Que no cocina En esta casa Está bien Ok Yo no cocino Pero hago café Todos los días Ok Y yo lo puse Como en medium Una vez para hacer el café Y estuve como una hora Esperando a que se hiciera el café Porque nunca calentó Nunca calentó Exacto Cuando lo puse Un poquito más O sea Medium es la mitad Entre medium y high Ahí en el medio Cuando lo puse ahí Tampoco hizo nada Cuando lo puse en high El café se hizo en dos minutos O sea Una cosa salvaje El bill de luz 400 pesos Por hacer ese café Pues En mi caso es que O sea Yo lo puedo poner Entre medium y high Te está quemando la comida Medium Está Quemándote la comida Y luego Low Ya no te está cocinando La comida Ajá Exacto Entonces Yo estaba haciendo la carne Ella La chef Está haciendo Escuchen esta parte Es la primera vez Que se me queman Algo Lo sabes No, no No, quemar Es un halago Esa carne Parece que tú La electrocutaste Esa carne Parece que le pegaron Un lanzallama Yo la estaba mirando Y fue como que ¿Qué? ¿Tú estabas qué? Es como cuando tú haces amarillito Que tú los observas Y los observas Y los miraste para el lado Y cuando los miraste Ya se quemaron Fue así Esa carne Rechinaba Que yo sentía Que las alarmas De fuego Iban a prender Y esto se iba inundar Aquí con los sprinklers De water Y yo dije Aquí va a caer el agua El cuadro de pintura Que tengo ahí Se va a mojar El estudio Se va a mojar Esto se jodió aquí Y yo salgo corriendo Y digo Wow Espera Esa carne Eso está bien Eso está bien Ya yo había hecho Que ya estaba quemada Hacia media Mano La carne más mala Que yo me he comido En mi vida Yo creo que yo Hice uno Nomás lo terminé de comer Y dije Estoy llena Estoy llena No iba a admitir La más en la vida Que es que estaba llamada Ella no quiso Admitir Ni pa'l cara Digo Yo le eché Toda la salsa Que tenía allí Después yo lo miro Y le digo ¿Quieres más? ¿Quieres más? ¿Quieres el mío? Yo estoy llena Yo he hecho Esta carne está Pero el otro putado Te vas a llamar Para el trabajo No Yo me compro algo Es que no quiero comerlo Fracasaste Como chef Oye Pero Sabes que Tienes que dármelo Porque es la primera vez Que se me queda más algo En verdad Es como la quinta Pero está bien ¿Cuándo has ido A las otras veces? No, no voy a hablar de eso No, dime Porque yo No recuerdo Sí, yo me acuerdo De mis artes culinarias No recuerdo Que se me haya quemado nada Yo lo sé La cuenta de banco mío Me lo ha dicho Tenía que estar comprando Fafú a cada rato En la calle Ay, por favor ¿Qué? ¿Qué? Lloró Me tiene un lau seco Quemando las carnes Ustedes le van a creer a él Es más Y si no te gusta Como yo cocino ¿Por qué no te cocinas tú? Yo me cocino ¿Y por qué no me cocinas a mí? Porque no se cocina Ah, porque yo te tengo que cocinar No sabe cocinar Pero él se cocina ¿Ves? Que es que él mismo Se echa la soga al cuello No, pero yo no como las carnes Como tú ¿Cuántas veces yo he quemado carne Enfrente a ti? Pero si nunca cocinas ¿Qué vas a quemar? Las dos o tres veces que cocino ¿Qué vas a quemar? No importa Es válido Las dos o tres veces que cocino No las he quemado Y tú sí Yo la he quemado una sola vez Bueno Todas mis demás comidas Han estado muy ricas Muy divinas Exacto Muy divinas Muy buenas Bueno, mi gente Vamos a ir dejando esto aquí Porque Las quejas continúan En el próximo episodio De Jorge Guevara Quejín Y deciré La quejona también Esto Bueno, faltan como cinco episodios Más de quejas Así que No se vaya nadie Bueno Váyanse a Garapalca Pero Vuelvan ahorita para el próximo Chao La quejona porquePP Cada día Soy de Madrid Sí Gracias por ver el video